Hola, ¿qué tal queridas amigas y amigos seguidores del canal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Convocatorias en México. Me encuentro en la página oficial de convocatorias en México punto com para brindarles la siguiente información referente a las convocatorias del gobierno. Así que seré muy claro y muy específico con la información que voy a brindarte. El gobierno de México realiza sus convocatorias empleados a que formen parte del sector público a través de los diferentes trabajos en las regiones de este país, ofreciendo una oportunidad a los interesados a hacer sus postulaciones. Los interesados deben ingresar en las diferentes páginas web de las instituciones gubernamentales y formar parte de estos procesos de selección, los cuales garantizan excelentes salarios y prestaciones a sus beneficiarios. Así que ve y registra tu postulación, solo debes llenar el registro que aparece con tus datos personales, correo electrónico y número de teléfono. De acuerdo con tu disponibilidad serás contactado por las diferentes instituciones del país. No olvides suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios a la hora que tengas una duda. Trabajos del gobierno. Los trabajadores del gobierno generalmente están representados por el sector público en las áreas educativas, salud, producción, legal, judicial y administración. Ellos contribuyen a impulsar el desarrollo del país a través de... Todo empleado público tiene como función atender las necesidades y peticiones de los ciudadanos que viven en una región determinada, brindando la mejor asistencia y orientación contemplado en las leyes civiles de la Constitución. Además, debe velar por el excelente cumplimiento de su labor, el beneficio del país y de la sociedad en general, ofreciendo un servicio de calidad sin menospreciar a sus compañeros y generando un ambiente laboral adecuado. Entre las responsabilidades que debe cumplir está asistir a su puesto de trabajo, trabajar en equipo, tener un buen entorno laboral y el perfil de los empleados del gobierno o trabajadores públicos deben tener un sentido de empatía sobre las necesidades y solicitudes que presenta la sociedad, trabajando en pro de sus necesidades y ofreciendo un servicio y atención conforme a sus deberes y derechos. Además, la labor de que ejercen es un servicio a la nación, donde se vela por el bienestar ciudadano al defender sus derechos y conceder sus peticiones, en caso de que lo requieran. El perfil de un empleado público está fundamentado en ser profesional, servir a la sociedad, brindar atención ciudadana, ser proactivo, tener valores y principios. Las convocatorias del gobierno del año 2022 ofertaron miles de profesionales y personas emprendedores la oportunidad de ingresar a la administración pública, invitando a participar en las postulaciones de trabajo disponibles para quienes estaban interesados. Cada día son muchas las promociones laborales que se publican. Los interesados entregan sus currículos o se acercan directamente a las oficinas de recursos humanos de estas instituciones y hacen sus solicitudes. Las vacantes disponibles para los solicitantes son las siguientes. Analista de sistema. Se solicita personal capacitado y con experiencia en el área de sistema, programación y computación para laborar en empresas, horario completo y requiere disponibilidad inmediata. Lo siguiente es agente de ventas. Se requiere un agente de ventas con formación académica en las áreas de comercio o finanzas. El horario es de media jornada. Interesados postular por su petición en los enlaces web. Los siguientes son cobradores. Se solicita personal profesional y con experiencia laboral en las áreas de cobranza, finanzas, sanciones y mercadeo. Para trabajar en una empresa farmacéutica donde se lleve a cabo funciones y auditorías legales por el incumplimiento de pagos en organismos públicos aplicando sanciones cobradas. Ayudante general. El ayudante general es en el área de tecnología para colaborar los técnicos encargados. Cabe tener disponibilidad de horarios, participar en cursos de capacitación y no requiere experiencia. Las prestaciones de los trabajadores del gobierno dependen de la entidad que contrate y duración del cargo. Todo amparado en las leyes del trabajo. Las prestaciones sociales y bonos extras están en concordancia con los beneficios establecidos según estas normativas, entre las cuales se destacan salario quincenal, ticket de alimentación, seguro social, utilidades de vacaciones y navidad, maternidad. Las empleadas tienen derecho al permiso de maternidad, el cual comienza con el permiso preparto durante la semana 30 hasta después del parto, con 100 días extras para cuidar del recién nacido y preocuparse. Los padres tienen permiso de paternidad que equivale a un lapso de 15 días y ambos reciben un beneficio extra por el nacimiento del bebé. Los requisitos para postularse a las convocatorias del gobierno no siempre garantizan la contratación de los empleados, pero sí son fundamentales en la evaluación de los empleadores, por lo que es recomendable cumplir con estos requerimientos. Los interesados en trabajar en una empresa gubernamental deben cumplir con las siguientes solicitudes. Nacionalidad mexicana, mayor de 23 años, tener título universitario, tener competencias laborales, ser un ciudadano sin cargos penales, no participar activamente en actividades religiosas y para más información sobre las convocatorias de trabajo del gobierno de México, los interesados deben contactar a los siguientes números telefónicos que tenemos aquí compartidos en la página de convocatorias mexico.com. Los operadores brindan información, orientación y soporte técnico a los interesados en los siguientes horarios de atención, de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y no trabajan sábados y domingo. También puedes contactarlos por sus redes sociales, así que ve y participa en las convocatorias de trabajo del gobierno nacional de México. Ya sabes cómo hacer tus postulaciones, adjunta tu hoja de vida y espera ser contratado. Esto es Convocatorias México y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense mucho, hasta pronto.